¿Puedo decir que se puede subir el lanín? ¿En cuero? Si se puede, carajo. Si que te lo muestro. Con Mati, llevamos años haciendo montanismo y desafiando el frío. Nos preguntamos, ¿es posible ascender montañas altas solo con patalón corto y sin remera? ¿Podremos tolerar el frío durante tanto tiempo? Decidimos averiguarlo. Llegamos a la base del lanín y tras verificar nuestro equipo, nos dieron luz verde para subir y bajar el volcán en el día. A la una de la mañana, partimos desde el auto, solo con pantalón corto y botas. Recorrimos terrenos diversos, como piedra, hielo y nieve. A medida que ascendíamos, el frío se intensificaba. Hubo momentos difíciles en los que parecía que el frío podría vencernos. Gracias a que nos mantuvimos enfocados y concentrados, logramos seguir adelante con fuerza. Después de siete horas y media de caminata en la montaña, solo con pantalón corto, alcanzamos la cumbre a las 8.30 de la mañana. Importante, no recomendamos estas prácticas extremas sin tener años de experiencia en montanismo y en exposición al frío. ¿Qué opinas de este tipo de aventuras? Te leo en los comentarios. Adiós. Gracias.